Y aumenta la preocupación en el departamento del Atlántico y nuevamente ese departamento tuvo la mitad de los fallecimientos por COVID-19 en el país. Las autoridades dicen que han extremado las medidas de prevención. Argemiro Pienustos nos amplía. Buenas noches. Buenas noches. Mire, de las 163 muertes que se registraron a las últimas horas en el país por COVID-19, según reporta hoy el Instituto Nacional de Salud, 81 fueron aquí en Atlántico, incluyendo a Barranquilla. Un nuevo récord en cifras de fallecimientos, lo que obliga a las autoridades a endurecer las medidas de prevención aquí en el departamento. Además de cerrar nuevamente el comercio, las autoridades en Barranquilla realizan fuertes controles en el transporte público para evitar que salgan a la calle las personas que no deben hacerlo, con el fin de contener la expansión del COVID-19. Recordemos que no podemos ingresar a la ciudad si no nos encontramos inscritos en el Truora, sistema que habilita a las personas para estar dentro de las excepciones del decreto o para trabajar. Es deber cuidarnos entre todos. No insistamos en seguir incumpliendo las medidas decretadas. En el mes de junio se han disparado las muertes por el virus en todo el departamento. En las últimas 24 horas, el Instituto Nacional de Salud reportó que en Atlántico, incluyendo a Barranquilla, fallecieron 81 personas por COVID-19 y se contagiaron otras 620, para un total de 844 muertos y 18.593 contagios desde el mes de marzo. Estamos llevando las consecuencias del retraso en la información acerca de los casos que teníamos positivos. Eso conllevó a que no se pudieran hacer los acercamientos, digamos, de manera efectiva, porque a las personas si les llegaban las pruebas tarde, cuando llegaban las pruebas tarde, pues ya los otros familiares estaban enfermos. En varios municipios del Atlántico, la gobernación comenzó la entrega de ayudas a mototaxistas para que no salgan a trabajar y así disminuir la tasa de contagio. De aquí al 6 de julio van a permanecer en casa, se van a cuidar y recibirán un ingreso de 100.000 pesos que será distribuido de acuerdo a los dos dígitos que les corresponde en el día. En el departamento siguen vigentes el toque de queda y la ley seca. Bueno, y Barranquilla aumentó su capacidad en camas de cuidados intensivos. Cuando comenzó la pandemia, había 411 camas UCI. Hoy hay casi 600. Sin embargo, las autoridades insisten en que la única forma de combatir el virus es respetando las medidas sanitarias. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol.